Banco viejo puerto, tierra cundiambera Banco viejo puerto, tierra cundiambera Tiene buen comercio en el Magdalena Tiene buen comercio en el Magdalena Bella ranchería, de los pechadores Oye la alegría, de los acorpiones Vamos a la playa, de la cubierbuena Y un traguito de caña, prenda de la vela Lucho Andera baila, sobre el río Magdalena Baila a la cumbia, niño Javier ¡Nos vimos los baritos! Guerra de la viña, pesca y el mamey El banco es una viña, de mujeres también Por eso te canso, chica patria mía Todo es un encanto, en la ranchería Que recuerdo tanto, en la lejanía Vamos a la playa, de la cubierbuena Y un traguito de caña, prenda de la vela Lucho Andera baila, sobre el río Magdalena Lucho Andera baila, sobre el río Magdalena Gracias por ver el video.